En el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, de blue y pinto y blue, de riche cristal en azul Y volando, volando feliz o me encuentro malo, malo que el sol En el planeta, en el mundo, sale con el paso de mí Una música buscada, tocada solo para mí Volare, oh, cantare, oh, oh, de blue y pinto y blue De riche cristal en azul Y hecho con sueño parecido no volver a más Y me pintará la mano en la cara de azul Y de improvisar el lento rápido me llevo Y me traer a volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blue y pinto y blue Felice de estar en azul Volare, oh, cantare, oh, oh, cantare, oh, oh, cantare, oh, oh, nel blue y pinto y blue Volare, oh, cantare, 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 oh, cant ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!